Epis up Epis up, epis up PCJ, ey, grábala Grábala, grábala Se graba en tu cabeza, ya Tengo jazz, tengo rap Tengo todo lo que quieras Tengo más, no quieras tanto Y que te ven PCJ, ey, a otro nivel Fuck that shit, tengo más demás Tengo todo lo que quieras y caeta Estoy a fuck that Con mi pizza y un barboro chorbo Haciendo movidas frescas Que le den a tatupeña Con mi auto shit, con mi gente a la izquierda Con la derby, sendan en salón con mierda Una vez más, fumando hierba Y cigarros Panogramos a los que no sabéis de qué van Contarro, la no fuck that shit Con mi hermano en chema barro Tú no sabes de qué van, mi hermano es hardcore Fuck that shit, vamos que te notas Vamos a hacerlo, yeah Una vez más, otra vez más Ready, fuck that shit Fuck it, ready Fuck it, ready, siempre heavy Lo mueven, lo hacen siempre tan tan ready Muévenlo, pero aún no for me Tengo demasiadas frases pa' mi un misil Sube el rep a mí, a dos siempre así Me dice la gente que como rima así Tengo libros no pensadas Rima buena, no de la mala deja que cantas Tengo demasiadas frases pa' mi un misil